Por cuarta vez en lo que vale el año, el ex vocalista de la banda El Recodo, Julio Preciado de 51 años, fue hospitalizado en su natal Mazatlán, Sinaloa. En Ventaneando indicaron que su hermana Blanca Sánchez, quien es su representante, informó que está estable y que se trata de una revisión, aun cuando compartió que espera que los resultados de los estudios médicos sean favorables. Cabe recordar que anteriormente, el cantante había sido trasladado al hospital por problemas respiratorios, una trombosis en la pierna izquierda, y por una amenaza de embola cerebral. El intérprete cumplirá 52 años este sábado, por lo que ya se tiene preparada una fiesta en su honor.